¿Qué estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti? ¡Suscríbete! Dale like, comparte, pon la campanita, pon todo para que te lleves esa tablet. Así es, y el vinil también de Shakira, dile. Ah, también, señores, el vinil de Shakira que estamos rifando, lo hicimos todo en uno porque así somos nosotros. ¡Aquí no rifamos al panda porque lo podemos llevar! Ladies and gentlemen, please welcome Jan Villanue. Señores, estamos de vuelta aquí en este subprograma El Mediodía, Waterford, y claro que sí, vamos a este segmento Cine con el Panda, que llega a ustedes gracias a Caribbean Cinemas. Entonces, en el día de hoy vamos a jugar, adivina la serie de televisión, donde nos colocarán distintos audios y debemos adivinar de cuál serie se trata. Garacela se va a voltear y vamos a confiar en su eterna honestidad, que siempre la ha caracterizado, ¿no? Pero antes de ir con el juego, comentarles brevemente de esta serie que va por la Season 2, que pensaba que no la había visto cuando 70 llamó hace poco, The Worst Roommate Ever. Yo vi la temporada 1 y me encantó, hay unos episodios mejores que otros, y vi ayer, terminé de ver el primer episodio en Netflix, y es bastante, o sea, increíble lo que las personas pueden llegar a ser. Bueno, para contarles un poco, esta serie trata diferentes casos en cada capítulo de roommates que cometen delitos, o tratan de cometer delitos contra una persona, con sus roommates, con sus amigos, con su pareja, con quien sea. Entonces, creo que tiene cinco episodios en la primera Season y el segundo tiene cuatro, o al revés, o ambos tienen cuatro, no recuerdo. Pero la puede ver, son de 50 minutos cada episodio, y de verdad que está muy, muy bien. La he visto, me ha llamado la atención varias veces en Netflix, no me he tomado el tiempo de verla, pero voy a hacerlo a raíz de tu gran recomendación. Bueno, para contarles un poco del primer episodio de la segunda, para que se animen, esto fue una chica que se mudó con su mejor amiga de ese momento, fueron roommates por muchísimos años. Esta chica tiene un hijo, y la amiga se obsesionó con el hijo a tal nivel de que intentó matar a su amiga para quedarse con su hijo. Le inyectaba cosas, le trató de comprar una bacteria en el Dark Web para ponérsela a ella para que la bacteria la matara, para quedarse con el hijo. Mira, hay gente hoy. Hay gente, hay gente. Entonces, eso es para un preview para que se anime a ver la serie, porque está muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a jugar, adivina la serie. Graciela, tienes que voltearte. Yo no estoy viendo, mi amor. Mi amor, vamos a una cosa. En todos los videos yo salgo de lado. En todos los videos, ¿no? Porque en todos los videos, ¿cómo se fue? Vamos adelante, conejito. Adelante, Dennis. Espérate, espérate, Dennis. Dale. Breaking Bad. Dexter. Ok. Adelante. ¡Floricieta! Vamos a participar ya. Ah, no. Ah, bueno. Uy, va a decir que Pinky Dinkidoo. Adelante. Pinky Dinkidoo. ¡Despérate Housewives! ¡Diache, sí! Encantada esa serie. Adelante. Fresh Ries of Belair. Ok. Dos a dos. ¡Hala, sana! Ya yo leí primero. Best in both worlds. ¡Games and Army! ¡Diache! Adelante. ¿Qué fue lo que ella dijo? ¿Qué fue lo que ella dijo? ¿Qué fue? ¡Vaya, S&G! ¡Vaya, muda! ¡Vaya, muda! ¡Vaya, muda! ¡Vaya, muda! ¡Ya, se acabaron! No, tiene que buscar otra. Busca otra serie ahí, mi corazón. A Nicolás que venga porque... Deja de mirar para allá. Yo no estoy mirando. Yo no estoy mirando. Tiene que buscar otra serie, producción, porque Graciela y yo estamos en empate. Esa ya la pusimos. ¿Se acuerdan de Anáton? Pon una serie que no hayan puesto para desempatar a Mía Graciela. ¿Está malo? Sí, estoy malo. Él está malo. Porque estamos en empate. Graciela. No estoy viendo, viejo. Mira para donde yo estoy. Ah, producción. Hay un clip muy bueno de Graciela. Adivina en el futuro. Para las redes. ¡Vamos! Ya, la pusiste. Vamos con esa. Adelante. Dice. Dice. Y haces. Haz a tus brazos. ¡Cállate! Y haces. ¡Pum, pum, pum! Haz a tus brazos. Y entonces... Ese de HBO. ¡Seis en la City! Yo gané. 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 Es malo. Se la dio a ti, pero está bien. Está bien, que tú no sabes perder. Mi amor. Gana tú. Gánate tú. No, gánate tú, mi amor. Yo no necesito ganar. Ganó el panda. No, mi amor. Yo no necesito ganar. Ganó el panda. Simplemente pudieron haber puesto... Ganó, ganó. ¡Púscale el premio, el premio! Dale, un buen veleco. Un buen veleco de ganate. Mi amor, no necesito ganar. Ganate, mi neta. No necesito ganar. Ganate tú, mi corazón. No, no. Así que yo no quiero ganar. Porque tú decís que yo gané. Porque me regalaron una. Es verdad. Pero yo no... Y este programa tiene cinco años. Y siempre se lo han regalado a él. Déjalo. Ganate. Felicidades. Óyeme algo. Mi amor, esa serie no la vemos todos aquí. Nada más la ves tú. Todas la vimos todos, ¿verdad? Todas la vemos todos. Mi amor, pero tú ganaste. Ganaste. Está bien ganado. Mi amor, yo no gané. Yo no gané, mi amor. Ganó el panda. Aplausos. Aprende a perder, mi hijo. Mi amor, oye quien habla. Aprende a perder. Oye quien habla que cuando juega y pierde no juega. Lo que viene por ahí. Llegó Sofía Sanabria. Llegó Sofía Sanabria. Espera, te damos un segundo. Esto llegó a ustedes gracias a Caribea Cinemas. Ah, gracias Caribea Cinemas. Bueno, pero entonces paguenle el segmento a él que lo haga solo. Gracias a todos. Volvemos con más aquí. Viene Sofía Sanabria y me voy de este programa. Bye. Bye. Bye.